Pues es que cuando ya lo experimentan amigos en carne propia Ustedes mismos, si amigos, por ejemplo, a veces da coraje Cuando uno está, por ejemplo, acá Dos horas esperando acá Al cliente, ¿no? No llega, no llega clientes y todo Y en eso dicen, pues oye, ya como que da hambre, vámonos a comer, ¿no? Ya vas a comer y llegan los clientes ¿Quieres ir al baño? Y están tocando ya la puerta Ahorita ya cerramos y están hablando Pero en el día, hace ratito, cuando cerré 10 y media No había clientes, desde las 10 a 10 y media Media hora estuve sin clientes Por eso es que dije, ¿sabes qué? Cerramos temprano, 10 y media Y vamos a transmitir, pero ya puerta cerrada Para que nos dejen transmitir a gusto Y también por tema de seguridad No voy a estar exponiéndome así con las tres cámaras que tengo Y abierto, no, no Mejor sea puerta cerradita Sí, pues la gente tiene que entender O sea, no es malo eso O sea, toda la gente tiene su tiempo también O sea, sí, es negocio, pero Pues si está cerrado hay que respetarlo Dice, al final saqué 500 pesos diarios Porque mis mentas me lo permití Y tenía al mes 15 mil Bien Pues Es triste Lo que está pasando Pero cuéntenme ustedes qué hacen Para mejorar este tema De las ganancias Han de ganar los del pan de dulce O de las tortas Que reparten a varias tiendas Del diario, imagínate Han de entregar 20 o 50 tortas A varias tiendas Ponle que entregan 20 Por 50 tiendas que tengan 20 tortas por 50 tiendas Mil tortas diarias Ajá Mil tortas diarias Y le ganas 50 centavos Son 500 diarios No más Pero si es una madriza Porque Imagínate La gente que anda repartiendo Esas tortas Échale la gasolina La madriza de levantarte temprano Eh Por 500 baros O sea Cuánto te gastas en gasolina Para visitar las 50 tiendas No sé Como 100 pesos Pónganle 100 pesos de gasolina Y ganas 500 Te ganarías 400 Pero está cañón Eh Dice No cuadra Eso es ilógico Saluditos Bien Bueno Me hiciste el día Dani Gracias ¿Por qué? Ah Por el saludo ¿No? Gracias No Gracias a ustedes Bien Este Gracias a todos Por sus comentarios Eh Mañana Mañana Tenemos nuevo episodio Mañana sí vamos a grabar En el día Y se entreguen En motocicleta Para ahorrar gasolina Que A pesar de Deberse lado Están toque y toque Casi hasta después De la una y media Para que aún Les vendas cosas ¿Qué Videocámaras Utilizas? ¿El bicarbonato Las ganas Pesas tú? ¿Cuántos gramos Pesa cada producto? Dice Dani ¿Te imaginas Viejito despachando Sueños con otro Emprendimiento? No Claro Si tengo aspiraciones A otra cosa Después de acá No Espero en Dios Que cuando ya esté Viejito Ya no Ya no esté yo acá De hecho esa es la idea Que muy pronto Nos podamos retirar De la tienda Pero después De haber logrado Ciertas cosas Ya les compartiré Por eso amigos Esténse al pendientes Porque Bueno para todos Los que están Gracias En este momento Somos 84 Les voy a pedir Un favor bien grandísimo Van Vayan a YouTube Y busquen Dani Finanzas Así busquenlo Dani Finanzas Y suscríbanse A mi nuevo canal Mañana se estrena Un nuevo video Mañana les voy a compartir Todos mis créditos Todas mis deudas Que tengo Y con Con mi celular En la mano En ese video Ya lo grabé hoy Mañana se sube Si Ese video Mañana se publica Entonces vayan Rapidísimo A YouTube Dani Finanzas Porque mañana Se va a publicar Y van a conocer Todas las cosas Que he comprado A crédito Si Y Y como está Mi score crediticio Para ver si ya me puedo Comprar mi casa Mi primer auto Como está esa situación Que es el score de crédito Ahí se los voy Voy a compartir Entonces Vayan a ese canal Porque Muchas de las cosas Que van en relación Con el emprendimiento Tienen que ver Con nuestra relación Con el dinero Pero no quiero Revolver temas De la tienda De emprendimiento Con temas financieros O de administración personal Entonces En ese canal Esperemos En este mes Poder llegar A más de mil Suscriptores Porfa Ayúdenme Compartiendo ese canal Porque Pues ahí hablaremos De la fore Hablaremos De tu seguro social Hablaremos De tu infonavit Hablaremos De tu score crediticio De tus préstamos De tus tarjetas De banco De tus Tarjetas de débito Si quieres invertir En mercado pago En nu Apenas me aprobaron Un crédito Entonces Ahí les voy a hablar De todos mis créditos Amigos De todas mis finanzas De cómo he hecho Movimientos Para que ustedes Por lo menos Aprendan Y saquen algo De provecho Para ustedes Y tomen Mejores decisiones Yo no he tomado Buenas decisiones A veces Pero pues lo poquito Que les pueda yo compartir A través de ese canal Tómenlo Pa' bien o pa' mal Pero tómenlo Entonces Vayan a ese canal Dan y finanzas Suscríbanse Porfa Esperemos llegar A más de 100 Suscriptores Y pronto A mil Suscriptores Para que Pues ese Se empiece A generar Todavía Mucha más audiencia A otra comunidad Que quiera aprender Sobre de verdad Su administración personal Entonces Muchas gracias A todos los que Me han acompañado En este episodio Ha sido Mucha retroambientación De parte de ustedes Porque Este Dice Mi score Está de 690 Como lo ves Muy bien Excelente Excelente Dice Polo 500 Menos El 30% Del ISR De ganancia Pues imagínate Echale cuenta Está bien cañón El tema De las ganancias En todos lados Porque también Por ejemplo Yo Bueno Todavía falta Que hablemos De las plataformas Me gusta mucho Hablar de las plataformas Del Diri Del Uber Porque van mucho En correlación Con el emprendimiento O sea Muchos dirían Me voy a comprar Mi carro Lo pongo a trabajar Y todo Pero Echale cuenta El tema De las llantas El tema Del mantenimiento El tema De la tenencia Las letras Del carro El seguro Del carro Todos los gastos Que implica Tener un carro Para las ganancias Mínimas De las tarifas De 20 pesos 30 pesos Que te da El Diri Del Uber A veces Dices No manches Todavía lo que te quita La aplicación Luego ya ni es rentable Eso Por eso ya Muchos chauveres Dicen No manches Mejor voy a buscar Otra chava Porque de Diri La venta no sale De Uber No Los que ganan Son las plataformas Pero ellos Como conductores No No les conviene En tu video De presentación Dijiste Concretizado Y lo correcto Es concretado Ah bueno Gracias por Ese comentario Lo voy a mejorar Si ya a veces Se me van las palabras Ya me suscribió A tu nuevo canal Gracias Espero Hoy Hoy lleguemos A más de 100 suscriptores Me alegrarían Tanto el día Si llegamos Arriba de 100 suscriptores Porque eso Demuestra que quieren Aprender más Sobre nuestra relación El dinero Administración Personal de Finanzas Y eso lo hablaremos En ese otro canal Entonces vayan Y suscríbanse Mañana Video nuevo En ese canal Se vienen cosas Muy chidas Neta Porque Ahora que Me ha ido bien Y también me ha ido mal Como se los he compartido En mis videos Quiero que ustedes Neta les vaya bien Yo creo que ya es tiempo De que Tomemos buenas decisiones Que aprendamos A pedir un préstamo Que aprendamos A manejar créditos Y que vivamos bien Y que vivamos bien Tranquilos Tampoco O sea Por eso De ese canal De administración Personal y finanzas Hablaremos sobre Nuestra relación Con el dinero Porque también No se trata De esto Y esto Ya les contaría Unas experiencias Personas que Tanto persiguen Y persiguen el dinero Que al final En un abrir Y cerrar de ojos Pierden la vida Y que ganaron Nada Y es que muchos Van ahí como borreguitos Creyendo Que hacerse rico Y hacerse millonario Y tener un chico De lana Viene No amigos Es que eso No es neta La felicidad Cuando Cuando tú Encuentras tu pasión En el En el trabajo El trabajo Ya no es trabajo Es tu vida Es tu estilo de vida Y lo disfrutas Hoy yo la neta Disfruto Por ejemplo Aunque ustedes me dirán Dani es que Hacer videos Es un trabajo Si Si es hacer un trabajo Pero yo no lo veo Como trabajo Yo lo veo como A veces una distracción Un hobby A veces me encanta Tanto estar en interacción Con ustedes Y aparte de eso Gano dinero A ver También no voy a decirle Que a su gano La millonada Haciendo videos Pero que buena onda Que por lo que hago Y me gusta Tengo una bonificación Que es Un dinero justo Que dices Oye Me gano tanto Oye que buena onda Por lo menos Para mi despensa mensual Me sale Y hago lo que me gusta Ese mismo camino Y esa misma línea Que fui descubriendo Después de errores Arriba y abajo Y todo lo demás Quiero que ustedes También lo hagan Porque creo yo Que de eso se trata La vida La vida se trata De un subir y bajar Pero en determinado tiempo Tiene que haber algo Que dices Esto me gusta Y neta lo quiero hacer Toda mi vida Si Sin importar lo que gane O sea Tal vez si voy a buscar Ganar un poquito más Pero esto me late Y no lo siento pesado Creanme que a mi amigos Como me daba Un terror Amanecer todos los lunes Por la mañana Lunes Cinco de la mañana Irte a trabajar Para mi era un terror Era un martirio Porque iba yo a un trabajo Donde no me sentía yo a gusto Donde trabajaba yo por dinero Me daba una hueva Levantarme Y en lunes Cuando vienes cansado De un fin de semana Que estar con la familia Y demás Y en cambio hoy Llega un lunes Iniciar con el pie derecho Vamos Y ahora que vamos a hacer Esta semana Vamos a grabar videos Para los tenderos De esto y del otro Vamos a invertir En vivo Vamos a hacerlo de coca Vamos a hacer cambio de esto Y entonces vas creciendo Con otra mentalidad Totalmente distinta Totalmente distinta Y este cambio De chip Quiero que suceda En ustedes Porque ustedes también Son emprendedores Y ustedes no nos tienen Que estar obligándoles A levantarse temprano Ustedes ya lo hacen Porque ustedes son Los dueños de su negocio Y si no lo hacen ustedes Nadie lo va a hacer Por ustedes Pero que gran reto tenemos Ya lo hablábamos ayer Los retos de ser emprendedores Que nadie va a estar Detrás de ti Dándote un bono De puntualidad Ahora le te voy a dar esto Pero peadarte temprano No Tu lo tienes que hacer Así que Creo yo Que todos estos temas Que ya van Relacionados Con nuestra relación Con el dinero Personalmente Los hablaremos A detalle En ese otro canal De Dani Finanzas Por eso es importante Que se suscriban Por favor Suscríbanse Porque ahí vamos a hablar Muchas cosas Y cosas personales Que no he hablado Por ejemplo El tema de la remodelación De mi tienda Será algo que hablaré ahí Entonces Recuerdan que les había Yo dicho Que todavía No les revelo El secreto De cómo fue Esta remodelación Que se gastó Más de 100 mil pesos En esta remodelación Pues Ya les hablaré En otro video De Dani Finanzas Cómo fue Esta remodelación Lo que nos gastamos Y al día de hoy Cómo vamos Con esa deuda ¿Sale? Entonces vayan Suscríbanse Dani Finanzas En YouTube Porque va a estar muy bueno Todo lo que viene De contenido De verdad Es un contenido Que se ha planificado Para ustedes Y que de verdad Es de mucho Mucho valor Se hablarán cosas Muy interesantes Así que Gracias por acompañarme Mañana continuamos Con más saluditos Más comentarios Y pues nada amigos Échenle ganas Buenas ventas a todos Sigan aplicando estrategias Y no se olviden De descargar mi aplicación Descarguen a precio En la descripción De los videos Estará apareciendo el link Para que puedan descargarlo Y empezar a hacer Recargas telefónicas Cobros con tarjeta Pago de servicios Y muchas cosas más El mundo digital De tu tienda De barrotes Ha llegado Con Danny Bloss De la tienda Así que Pues no lo pienses más Descárgalo Y nos vemos En un próximo video Adiós